Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo referente a scripts en BAS. En concreto voy a intentar tratar de un tema muy particular que es los condicionales, pero no como lo vimos en un capítulo anterior, en el que estuvimos viendo con detalle cómo podías trabajar con condicionales, sino en este caso lo que quiero es mostrarte otra opción de ver condicionales, en el sentido de lo que vamos a intentar es simplificar nuestro código, hacerlo más legible, hacerlo más, ¿cómo te digo yo? Pues más fácil de interpretar, que de un solo vistazo sepas exactamente de qué va o qué es lo que trata. Al final un condicional pues está introduciendo muchas líneas de código y en ocasiones no es necesario meter tanta línea de código, en ocasiones es mejor simplificar. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que se trata es de que tu código sea lo más legible posible, de que tu código en un solo vistazo seas capaz de, bueno, pues de interpretar, de ver exactamente qué es lo que quiere hacer tu código, sin irte a florituras, que en ocasiones nos gusta adornar tanto las cosas que se complica demasiado. Así que nada, lo que quiero contarte es que cómo puedes simplificar tus condicionales para que en lugar de tener 4 o 5 líneas de condicional, o muchas más, solamente tengas una línea. Esto evidentemente en ocasiones pues puede ser que simplifique mucho la presencia del código, mientras que en otras ocasiones lo que puede suceder es justo todo lo contrario, es decir, que lo complique todavía más, que el código resultante sea mucho más complejo. Y esto lo vamos a ver en los distintos ejemplos que te voy a mostrar a continuación. Y voy a empezar por lo más sencillo. Voy a hacer un script muy sencillote, que va a ser script.sh, ya lo tenemos aquí, y aquí lo que vamos a poner es un condicional de los de siempre. if dollarValor es 5, es igual a 5, then echo iguales, fin. Y además vamos a poner aquí el valor de valor, que va a ser valor, va a ser por ejemplo, vamos a poner que valor sea 5. Lo que vamos a hacer es modificar las últimas líneas, estas líneas de aquí, de la línea 26 a la línea 29. Estas líneas vamos a simplificarlas. Si ahora ejecutamos este script, evidentemente lo que nos va a decir es que tenemos varios errores. Vaya, efectivamente. Ahora sí. Me había dejado aquí el espacio. Vale. Vamos a ejecutarlo. Y ahora lo que nos dice es que efectivamente son iguales. Vamos a repetir. Voy a, con tu permiso voy a quitar estas líneas para que se quede siempre esto arriba. base script. Vale. Nos dice que son iguales. Voy a poner aquí algo. Bueno, aquí voy a poner aquí una línea separadora, simplemente esto, para que salga un poquito más mejor. Vale. Y así se ve un poquito más claro. Vale. Esto sería una opción. ¿Cómo podríamos simplificar esto para que saliera en una única línea? Bueno, pues esto es bastante sencillo. Es tan sencillo como hacer lo siguiente. Punto y coma. Punto y coma. Ya lo tenemos. Así, el resultado es exactamente lo mismo, lo que pasa es que lo tenemos en una única línea. Bueno, no está mal. Es una primera aproximación a lo que yo estoy buscando. Pero, ¿y si...? Voy a deshacer. Bueno, ahora no lo puedo deshacer. Voy a copiar esto. Y lo que vamos a hacer es que esto... Vamos a ponerlo aquí. Den iguales. Esto es como lo teníamos anteriormente. Ahora vamos a poner un else también. De manera que aquí vamos a añadir distintos. Vale. Entonces voy a ejecutarlo. Iguales, iguales. Perfecto. Por ahora va perfecto. Ahora, claro. Vamos a simplificarlo de nuevo. Voy a poner primero... Vale. Voy a dejarlo así. Aquí sería... Añadir un punto y coma. Y aquí añadir otro punto y coma. Y por último, añadir otro punto y coma. Así es como nos quedaría. Vamos a ejecutarlo. Y efectivamente, pues como debería de ser, nos sale todo exactamente igual. Igual, igual, igual. Pero claro. Como ves, este último ya empieza a ser bastante farragoso de leer. O sea, lo que estamos consiguiendo es justo lo contrario a lo que buscábamos. Estábamos buscando un script mucho más sencillo. Que en una sola línea lo tuviéramos todo. Y lo que hemos conseguido ha sido justo lo contrario. Vale. Podemos mejorarlo esto significativamente. Y es que en lugar de utilizar esto, lo que podemos utilizar es lo siguiente. Esto, esta segunda línea, que es exactamente igual que la primera, es bastante más sencilla de leer. Vamos a ejecutarlo para que veas que va a dar todos iguales, efectivamente. Y vamos a comprobar que si ponemos en verde 5, 6, pues que todo funciona como tiene que funcionar. Distintos. Bueno, no todos, porque este y el siguiente no tienen la opción de else. Vamos a hacer el else también. Fíjate aquí lo sencillo que se ha convertido en hacer el else. ¿Te das cuenta? Esto sí que es mucho más legible. Si este resultado nos da un 0, es decir, si el resultado es positivo, se va a ejecutar esto y si no, se va a ejecutar esto otro. Esta línea es mucho más sencilla que, por supuesto, esta, evidentemente, mucho más sencillo que esta, pero infinitamente más sencilla que esta. Y al final estamos ejecutando exactamente lo mismo. Probablemente digas, ostras, esto es un poco complejo así a primera vista. Pero realmente esto es algo que has hecho ya habitualmente. Si recuerdas, si utilizas, por ejemplo, apt o pacman, seguro que has visto en más de una ocasión en algún sitio algo como sudo apt install, no lo sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna aplicación que esté, wget, por ejemplo. Y, bueno, lo que has visto primero siempre es sudo apt update, update and sudo apt install, wget. Seguro que has visto esto. Es decir, que si se cumple la primera condición, se ejecuta lo siguiente. Todavía sería mucho más interesante si, por ejemplo, fuera así, sudo apt update and sudo apt install wget. Y si no se instala wget, lo que tiene que hacer es sudo, bueno, perdón, si no se actualiza, lo que va a hacer, o sea, perdona, si se actualiza, lo que va a hacer es escribir o instalar wget, o por lo menos intentarlo, y si no, que ponga no he podido actualizar. Este es exactamente el mismo tipo de instrucción o el mismo tipo de comando que el que hemos puesto aquí. De manera que si no consigue actualizar, no va a poder instalar y lo que va a hacer es poner que no he podido actualizar. Fíjate, vamos a probarlo. Por ejemplo, sudo apt, bueno, sudo pacman menos s, menos s, y, y, u, por ejemplo, sudo pacman menos s, piticos, de boina, para saludar a Rafa. A ver, no lo estoy haciendo muy bien. Sudo, por ejemplo, sudo pacman, que por ejemplo esta, piticos de boina, piticos de boina. Bueno, perfectamente, espérate, que lo estoy leyendo. Control, control, l, sudo pacman menos s, y, y, si se cumple que haga sudo pacman menos s, piticos de boina, eco, no he podido. ¿Ves? No se ha encontrado el paquete pitico de boina y lo que hace es, no he podido. Así, es decir, si se cumple esta condición, no hubiera continuado con esto de aquí. Pero como no se ha cumplido, pues ejecuta el eco no he podido. Así es. Como ves, no estoy descubriendo nada del otro mundo. Más cosas interesantes. Hasta ahora todo lo que hemos visto ha sido condicionales en línea, pero referentes a texto o a los condicionales típicos. Pero, ¿qué te parece si vamos un poquito más allá? Vamos a coger nuestro script. Voy a quitar esto de aquí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Resultado igual a valor. Si es mayor de 5, le vamos a decir que el resultado sea 10. Y si no, que sea 20. Y después vamos a ver cuál es el valor de resultado. Si ahora ejecutamos nuestro script, ¿qué es lo que nos dice? 10. Vamos a ver qué es el contenido de script. Si el valor es mayor de 5, es 10. Vamos a poner ahora que... Vamos a hacer... BIM. Vamos a hacer una cosa. Valor X a dólar 1. Base script. Le vamos a poner el primero 5. ¿Ves? Como es menor de 5, le asigna el valor 2. Y si ahora le ponemos 6, le asigna el valor 10. Fíjate. Pero no solamente esto. Todavía podemos hacer esto un poco más interesante. Y es... Añadir eco resultado. Base script 6 y base script 5. Cut script. Lo ves, nos ha quedado todo en la misma línea. Nos ha quedado todo fantástico. Como ves, hemos simplificado considerablemente desde el principio hasta el final. Y hemos conseguido hacer líneas, bueno, condicionales en línea, pero de manera que son legibles. No hemos complicado excesivamente nuestro código. Al contrario, lo hemos simplificado de manera que ahora el código, a pesar de utilizar condicionales y a pesar de utilizar condicionales en línea, son mucho más legibles que la situación de la que partíamos. Y esto es lo que quería contarte. Te quería hablar sobre un poco los condicionales en línea y las posibilidades que tiene. Espero que te sea de utilidad y lo disfrutes. Recuerda suscribirte, recuerda suscribirte al canal, que seguro que hay más cosas interesantes de Bass y de otras muchas cosas. Venga, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.